Sí, ya. Bienvenidos a las entrevistas del Centro de Estudios Públicos. Hoy día tenemos el honor de estar conversando con Leonor Varas, ella es directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, del DEMRE, que es el principal encargado de la PCU. Hola, Leonor, ¿cómo estás tú? Hola, bien, gracias, y gracias por la invitación. Gracias a ti por todo. Hola. Oye, Leonor, quería partir preguntándote por la siguiente declaración que hizo el Consejo de Rectores a comienzos de este año, en marzo, y junto con el Subsecretario de Educación Superior, anunciaron el fin de la PCU. Entonces te quería preguntar, ¿en qué consiste el fin de la PCU? ¿Se terminan las pruebas estandarizadas o hay una nueva prueba que va a reemplazar la PCU? ¿En qué consiste eso? Para que nos cuentes un poco. En realidad, el fin de la PCU es un camino que se inicia. Y respecto a las pruebas, ¿qué es lo que más importa al DEMRE? Se supone que eso es lo que a mí debería importarme más. Y de hecho, por muchos años, yo estuve pidiendo el cambio de la PCU, presentando evidencia de lo que teníamos que cambiar. Pero creo que la parte más importante de los cambios que se anunciaron y que ha tenido poco impacto, y debería tener mucho más, es los cambios en las reglas del sistema de admisión. El sistema que teníamos hasta ahora es un sistema que está enfocado en un segmento de nuestro sistema educativo, que son pocas universidades, como cuando se creó, pocas universidades selectivas a las que accedía un elite. Y eso quedó totalmente desajustado de la realidad. Y en los cambios, lo más importante son los cambios en las reglas. Y que por lo tanto, la prueba puede, puede, no necesariamente debe, pero puede valer mucho menos. Valer menos tanto en los puntajes ponderados, antes el mínimo era 50%, ahora el mínimo es 30%, pero también en la condición de habilitación. Hasta ahora, para poder postular a las carreras del sistema único de admisión, debían tener los postulantes un mínimo de 450 puntos en promedio de las dos pruebas obligatorias. Y actualmente, es eso o están en el 10% superior de su colegio. Y eso es una gran noticia, porque es una condición que le daba una importancia excesiva al puntaje de la prueba. Además, en una zona de puntaje donde no era mucha la información que daba. Por ejemplo, 450 puntos en la PSU de matemáticas, realmente no es distinguible del azar. Entonces, esta es una gran, gran noticia. Y yo creo que es una noticia también que tiene que ver con algo más, no es solamente una cosa de números, de ponderadores, sino que tiene que ver con un cambio profundo, que es reconocer que en la diversidad del sistema tenemos una riqueza. Y en la diversidad de postulantes tenemos una riqueza. Y no uno que no tenía esas condiciones en las pruebas era de algún modo de segunda, o era el pariente pobre en la selección. Que realmente con las pruebas no podemos evaluar todo, evaluamos algo, un aspecto que es relevante, pero no es lo único. Y esto reconoce esa diversidad. Es que hay maneras diversas de apreciar el talento de los postulantes, su capacidad de aprender, de desempeñarse en la educación superior. El camino de las pruebas es un camino que no debe ser rápido, porque, por una parte, no se puede volver a cometer un gran pecado que se cometió con la PSU, que no se piloteó. Esto tiene que tener mucho pilotaje, mucho monitoreo, y, por lo tanto, es un camino progresivo. Pero lo importante es haber iniciado ese camino. Eso costó mucho que se iniciara. Y yo creo que la velocidad, si la velocidad no es la que muchos quisieran, esa es una buena noticia, de que sea prudente, que sea monitoreado el sistema. Leonor, algunas personas abogan por terminar con las pruebas estandarizadas y solamente considerar el ranking y las notas. Me gustaría que tú nos contaras cuáles son las ventajas que tiene una prueba estandarizada para el acceso a la admisión a la educación superior, en cuanto a su predictibilidad, y también a que entrega nuevas oportunidades, ¿verdad? Las notas y el ranking es una vez en la vida, tú te quedas con eso para siempre, la prueba te la puedes seguir dando. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión respecto de qué contribuye una prueba estandarizada a complementar los otros instrumentos que tenemos en el sistema de admisión. Es muy importante porque es extremadamente transparente y es una escala única. Entonces, es muy objetivo, muy transparente, es la misma escala para todos. Entonces, tiene un elemento de equidad, de justicia, que es importante. Por supuesto que la limitación es que evalúa solo algunos aspectos, pero todo, cualquier instrumento o cualquier factor va a estar evaluando solo algunas cosas. Por ejemplo, tal como tú decías, el ranking y el promedio de enseñanza media son cosas que quedan determinadas por cómo lo hiciste en una edad muy temprana y a los 18 años quedaste enmarcado de por vida con algo, y por lo tanto eso nunca va a reflejar tu capacidad de madurar, de aprender, de desarrollarte en un ambiente distinto, etc. Las pruebas tienen la gran ventaja de la transparencia. O sea, todo, 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 todo es claro. ¿Qué es lo que se va a preguntar? ¿Cómo se va a preguntar? ¿Cómo se va a valorar eso? Se publican las tablas de conversión de las preguntas al puntaje estandarizado. Es un instrumento muy bueno, depende de cuál sea la prueba, el valor predictivo. Son muchas las cosas que predicen, entonces tampoco hay que esperar grandes, grandes valores predictivos. Pero, por ejemplo, la prueba matemática, que era la prueba que a mí más me dolía, había ciertas carreras donde era extremadamente predictiva. Entonces todo depende de cuál es la carrera, cuál es la universidad. El promedio no informa mucho. Un valor de predictibilidad promedio es un promedio, lo que no significa nada. O sea, en algunas carreras es totalmente inadecuada, no correlaciona con cómo les va en primer año ni después. Y en otros es muy fuerte su poder predictivo. En cambio, las notas de enseñanza media y el ranking, primero tienen muy poca variabilidad, entregan muy poca información, habrían enormes empates, no habría cómo distinguir entre uno y otro. Eso en las carreras predictivas. O sea, las pruebas estandarizadas, a ver, primero las pruebas estandarizadas, no todas persiguen el mismo objetivo. El SIMS es una prueba estandarizada y persigue totalmente otro objetivo. Se construyen distintos, se informan distintos. Así que yo creo que no son las pruebas estandarizadas en general las que deberían acaparar nuestra atención acerca de cuál es su valor. Depende cuáles y para qué. Las pruebas de selección, como es la PSU y cómo van a ser las pruebas que estamos desarrollando, que se empiezan a implementar en la próxima selección, van a haber una cantidad mínima, la minoría de preguntas nuevas, pero van a haber preguntas nuevas que miden las competencias que están en el currículum y las que todo el mundo valora actualmente. Las pruebas de selección están hechas para enfrentar, y muy bien, un problema, que es el problema de que tienes más postulantes que vacantes. Actualmente eso no es universal en Chile. Hay muchísimas carreras, hay muchísimas universidades donde ese no es el problema. Entonces, solamente sirven cuando tú necesitas hacer una lista ordenada de postulantes en que en algún momento vas a dar un tijeretazo y lo que... Entonces, es muy delicado de que cuando se da ese corte, efectivamente tengas evidencia de que quedó por arriba del corte, tiene una probabilidad mayor, que le vaya bien en primer año, no se puede pensar mucho más allá porque influyen muchas otras cosas. Puede uno seguir haciendo correlaciones, pero la verdad es que influyen muchas otras cosas. Uno tiene que poder dar ese bien. Pero eso tiene que ser preciso ahí. Ese no es el problema universal para nada. Y en Chile, por ejemplo, un problema importante y por qué se vincula la entrega de fondos públicos al sistema de admisión es porque tenemos muy alta deserción en la educación superior. Entonces, lo que tienen que hacer las instituciones de educación superior es darnos garantías a todos que aquellos que permitieron ingresar a los que matricularon son personas que tienen una alta probabilidad de concluir sus carreras en un tiempo prudente. Y ahí serían otro tipo de pruebas. Unas pruebas que dicen, este sí, este no, este tal vez, con alguna ayuda. Y eso no es una prueba de selección. Son pruebas que tienen otros nombres, de diagnóstico o de placement, le llaman, cuando tú divides el mundo en vez de dos, también en tres o en cuatro, dependiendo de cuánta nivelación va a requerir, etc. Ahí se abre un mundo muy lindo y yo creo que el primer paso, cuando se aceptó de que bajar el peso de la prueba y que la condición de habilitación no era solo un promedio de la prueba, se dio un paso hacia allá. Que es reconocer que el problema es mucho más complejo, pero al mismo tiempo más bonito. Donde no todos tienen que pasar por un sistema de ordenamiento. Claro, son propósitos distintos que tendrían estas pruebas, ¿verdad? Porque tienen usos distintos. Usos distintos. Exacto, yo quería focalizarnos ahora en las pruebas, en la calidad de las pruebas. Una cosa tiene que ver con los usos, ¿verdad? Y para qué estamos diseñando estas pruebas y ojalá que ese uso coincida con cómo está hecha la prueba. Pero respecto ahora como de la calidad misma de las pruebas, hubo dos informes internacionales que sacaron a la luz las falencias que tenía la PSU respecto de su predictibilidad y respecto de cómo tenía sesgo socioeconómico. Hubo un debate, un gran debate en los años 2000, cuando íbamos a pasar de la prueba de aptitud académica, hacia una prueba intensiva en conocimiento, que es la PSU. Muchas voces alertaron la posibilidad de aumentar las brechas socioeconómicas en los resultados debido a que va a ser una prueba más intensa en conocimiento. Te quería preguntar dos preguntas. Primero, ¿por qué el Consejo de Rectores fue tan pasivo para mejorar esas falencias que fueron anunciadas y diagnosticadas con tiempo y con insistencia? ¿Por qué hubo tanta pasividad desde el Consejo de Rectores para abordar esos desafíos y mejorarlos? Y segundo, ¿la nueva prueba que se está pensando es una prueba que vuelve a medir aptitudes, es racionamiento o también va a ser intensa en conocimiento? Lo que se ha decidido que sean las nuevas pruebas, que sean mucho más limitadas en la referencia curricular, que en lugar de evaluar la oportunidad de aprender que tuvieron, evalúe mucho más la capacidad de desempeñarse bien en el futuro, que mire hacia adelante y no hacia atrás, hacia la universidad o la educación superior y no hacia la educación media. Y para ello, entonces, se centra en competencias. No es comparable a la aptitud académica porque ha pasado demasiado, demasiado agua bajo los puentes, entre medio, no es una vuelta atrás. Hoy día hay descripciones mucho más precisas de cuáles son las competencias en distintas disciplinas. O sea, las competencias matemáticas son distintas de las competencias científicas, distintas de las competencias en la comprensión lectora, etc. Y hay mucho trabajo avanzado respecto de cuáles son competencias valiosas. De partida, la idea de competencia es una mezcla entre el conocimiento y la habilidad. De partida es eso, o sea, porque obviamente uno no puede ser competente en algo sin saber nada. O sea, no solo porque sea imaginativo, creativo, etc., va a ser competente. O sea, tiene que tener conocimiento. Pero la idea es que vinculado a la evaluación del conocimiento, como hace la PSU fuertemente, están las oportunidades de aprender. O sea, que esos conocimientos no se imparten por igual en todo nuestro sistema educativo, en nuestro sistema escolar. Y por lo tanto, difícilmente vas a poder evaluar si alguien es capaz de aplicar lo que sabe, si algunos lo saben y otros no lo saben. Entonces, si es capaz de relacionar, resolver problemas usando sus conocimientos, primero tiene que tener conocimiento. Entonces, la referencia curricular a esos conocimientos, contenidos curriculares, tiene que ser algo que estemos más o menos tranquilos, que eso lo saben todos. Que eso se lo enseñaron a todos. Y ahora hay que ver qué es capaz de hacer con esa caja de herramientas, pero que sea una caja de herramientas lo más común posible. Eso es lo que se pretende, pero nadie es capaz de resolver problemas complejos si no ha tenido una experiencia también de saber de qué se trata resolver problemas, de qué se trata modelar matemáticamente. Tiene que haberlo visto alguna vez. Entonces, por más que eso esté puesto en el currículum, tenemos que dar tiempo para que el sistema se prepare, porque sabemos que la PSU influía en lo que se enseñaba en los colegios. Así que si la PSU medía conocimiento, se hicieron muchos más ejercicios de recordar fórmulas, etcétera, que de aplicar a situaciones diversas. Entonces, tiene que ser también entonces un camino pausado, justamente por la información al sistema. No puede ser de un momento. Y en esa misma línea, sabemos que las pruebas de selección tienen un enorme efecto en la vida de los jóvenes, y por lo tanto inciden muchísimo en la enseñanza media, en lo que se pasa en la enseñanza media. Hay voces que están pidiendo que se evalúe la escritura, porque muchos colegios se han focalizado en entrenar a los alumnos, a responder pruebas estandarizadas, y han dejado de lado la redacción. Y hay voces que piden volver a evaluar escritura, porque tendría un efecto virtuoso en la enseñanza media. Pero también tenemos evidencia que la escritura, el sesgo socioeconómico en la escritura, es mucho más alto que en una prueba estandarizada con alternativas. ¿Cómo están ustedes conjugando los distintos beneficios que podrían tener medidas y, al mismo tiempo, también las desventajas? Es decir, introducir la escritura, porque eso tiene un buen impacto en la enseñanza media, pero sabiendo el efecto adverso que tienen temas de sesgo socioeconómico. ¿Lo están pensando, lo están evaluando? ¿Cómo calibran, cómo equilibran esas tensiones? El problema de la escritura es, por una parte, el sesgo socioeconómico que evidentemente va a ser alto. Ahí hay que decir, si entre paréntesis, que nadie puede pretender que las pruebas borren unas diferencias socioeconómicas brutales que tenemos desde mucho antes. Entonces, siempre va a haber, en todo tú lo tienes que saber, porque en todas las investigaciones en educación, siempre la variable socioeconómica tiene un peso muy grande. Solo que queremos que, en un sistema que tiene tal impacto, eso pese lo menos posible, tal impacto en la vida de las personas, como es el sistema de admisión o de selección. Lo segundo, es decir que la prueba de escritura tiene otro problema, que es que nunca se va a poder evaluar con la misma precisión que evalúa una prueba de selección múltiple. O sea, van a haber jueces, van a haber criterios, van a haber rúbricas, va a haber una confiabilidad que se puede hacer que sea una buena confiabilidad. Pero una buena confiabilidad no es comparable a la confiabilidad de una prueba de selección múltiple, de alternativa. Y eso no sería ningún problema, eso depende del uso. No sería ningún problema si no fuera, porque se la va a meter en un ponderado junto a las otras pruebas. Entonces, eso yo creo que es tan buena noticia de decir, miremos la admisión con un sentido más amplio, más realista, y no olvidémonos de poner a la gente en una hilera, ordenado de mejor a peor, y cortando en un lugar. La prueba de escritura tendría que ser una prueba que se usa de otro modo. También el impacto sobre el currículum, donde decían, ah, pero si la referencia curricular de las nuevas pruebas va a ser muy baja, entonces no van a pasar el currículum. Eso ocurre cuando la prueba está sobrevalorada, cuando es lo único que importa, cuando es lo que más importa. Entonces, por eso esta apertura que anunció el Comité de Acceso es tan importante, porque le quita la prueba a una presión que es excesiva. O sea, las pruebas estandarizadas, las pruebas de selección, son importantes para determinados propósitos, en determinadas circunstancias, para resolver un determinado problema, y lo va a resolver, va a contribuir a resolverlo. Pero no puede ser lo que resuelve todo. Entonces, cuando se exagera el valor de algo, es cuando muestra todas sus limitaciones, porque tiene que tener limitaciones. Pero eso no significa que hay que votarlo. Entonces, hay que buscar otras maneras de considerar, evaluar estos otros talentos, que no sea meterlo todo en la misma juguera y tenerlo, usarlo para fines de ordenar a la población en una lista. Sí, a mí me preocupa, Leonor, que una de las grandes críticas que ha tenido la PSU es justamente las brechas socioeconómicas que refleja. Y con el nuevo sistema de admisión, se pueden crear altas expectativas respecto de que esas brechas socioeconómicas pueden desaparecer. Y como tú bien dices, estas brechas socioeconómicas no las inventa la PSU, sino que puede acrecentarlas por el formato, por el tipo de preguntas, pero claramente vienen en gran parte de las inequidades en nuestro sistema educacional y de nuestra sociedad. Entonces, es importante, pienso, que bajar las expectativas respecto de que el nuevo sistema, si bien va a tratar de equilibrar mejor y la calidad de las pruebas, van a ser de tal manera que mejoren su predictibilidad y reduzcan los sesgos, de todas formas, no va a poder eliminar lo que existe hoy día en la sociedad. Sí, y ahí hay muchas más cosas que influyen. Por ejemplo, se sabe, porque hay muchos estudios internacionales y chilenos, respecto de cómo nos comportamos las mujeres en una prueba estandarizada, en esa situación de estrés. Entonces, independiente de que, como uno diseñe la prueba, por el solo hecho de estar en esa situación de estrés, va a haber un perjuicio para las mujeres. Entonces, no importa si nosotros hacemos todos los análisis estadísticos, de los ítems que se pilotean, solamente ingresan al banco de ítems por aquellos que no tienen un comportamiento diferencial entre distintas poblaciones, pero la sola situación de la rendición de esa prueba va a perjudicar a una población y eso no se ve en un piloto, porque en el piloto es sin consecuencias y eso va a aparecer, por lo tanto, recién en esta prueba. Entonces, uno tiene que lidiar con la realidad y abrirse a ver otros mecanismos. Si sabemos que las mujeres somos perjudicadas por una prueba, no importa cómo usted diseña, en esta situación de competencia, sobre todo si somos minoría en el momento de la rendición, lo que no es cierto actualmente, pero en algunas partes ocurre. Yo creo que hay que, o si somos presas simplemente de estereotipos que están presentes en la sociedad, hay que pensar en compensar esos problemas de medición que son insalvables, que no va a haber diseño, que son cuotas. Hay que hacer, como hay actualmente en las carreras STEM, en las carreras de ingeniería, cuotas de género. Hay que pensar en ese tipo de soluciones y eso no significa que la prueba no sirva, solo que en ese caso va a producir, va a tener una interferencia que la prueba misma no la puede resolver. No importa cómo la hagas, no la va a resolver. Entonces hay que buscar otro mecanismo para compensar la interferencia. Yo creo que es cosa de abrirse y de no mirar. Yo creo que es un cambio profundo de cómo inconscientemente mucha gente ha entendido el sistema con este ranqueo de que como que fuera posible poner a la gente en una lista y que el que está un lugar arriba de la lista es mejor que el que está debajo. Es impresionante. En Chile eso está súper arraigado. Y amigos extranjeros se asombran, dicen personas de edad avanzada, todavía se acuerdan cómo les fue la aptitud académica y mejor que quién fueron. Fulanito sacó menos puntos que yo. Pero a quién le importa esa tontera. Bueno, es que yo creo que también se confunde el hecho de que la prueba, la PCU, es una prueba sobre todo que es selectiva en la cota superior justamente para ordenar a los estudiantes y hacer los cortes de quiénes van a estudiar las carreras más selectivas en las universidades más selectivas. Pero baja su predictibilidad a medida que bajan los puntajes, digamos, y lo está hecho para eso. Entonces ahí yo creo que también a mí me sorprende cuando dicen la mitad de los chilenos sacó menos de 500 puntos. Cuando la prueba está construida, ¿para qué sea así? Para que sea así. Te quería preguntar las últimas dos preguntas. Pero antes de finalizar quería preguntarte respecto de el subsistema para la educación técnico-profesional. Antes teníamos solamente una prueba para todo el sistema de educación superior, pero que realmente se utilizaba para la universidad. Ahora se anunció que íbamos a tener una segunda prueba que va a ser para las personas que quieran estudiar en los institutos técnicos profesionales. Te quería preguntar, ¿es una prueba distinta a la para la universidad? Los alumnos que están en la duda entre postular a una universidad o a un instituto tienen que rendir las dos pruebas? ¿En qué consisten las diferencias? ¿Cómo lo van a hacer? Yo no sé de eso, de la prueba para la universidad. No sé, no sé. No sé si ellos están de acuerdo en una prueba. Primero, si uno piensa en todo el sistema, yo creo que es bien importante de que necesitamos más pruebas que la que hay. Pero un mismo individuo no puede estar dando muchas, muchas pruebas distintas. Entonces, el ideal es que haya una economía respecto a las pruebas. Pero, el sistema que conocemos de los centros de formación técnica, ¿estás hablando de eso o de los que vienen de la enseñanza media? ¿De los centros de formación técnica? Claro. Centro de formación técnica. Yo creo que ahora el sistema de admisión que va a estar alojado en la Subsecretaría de Educación Superior va a tener dos subsistemas. Va a tener un sistema de admisión para la universidad y otro va a ser para el mundo técnico profesional, sea instituto o sea centro de formación técnica. Sí. Mira, yo creo que el problema que ellos tienen que resolver no es un problema de ordenarlo en una lista. Cuando ellos dicen somos inclusivos, etcétera, y se han pasado discutiendo de eso, sobre todo cuando se discutía la ley de Educación Superior por el problema de que están asociados recursos, recursos del Estado, gratuidad, etcétera, beca, asociado a un sistema de admisión objetivo, transparente, etcétera. Yo creo que eso es lo importante, que sea objetivo y transparente, más que ordenen la gente en una lista, o sea, si ordenarlo en una lista ni siquiera sirve para todas las carreras del sistema universitario ni para todas las universidades. Y no estoy pensando en las privadas, estoy pensando en las universidades estatales de los extremos, etcétera. Vimos cuánto bajó la matrícula, o sea, no es cierto que en todas partes hay más postulantes que vacantes, que hay un vacante disponible, ¿qué sentido tenía ordenarlo en una lista? Si van a sobrar las vacantes. Pero sí me parece que el problema central es el otro. No se puede admitir a personas que sabemos que no van a pasar de primer año, que van a salir eliminados. Eso es lo que no puede ocurrir. Eso es lo que es una estafa, no solo a los recursos públicos si es que están involucrados, sino que también a las personas. Y tampoco es solo de recursos, es a la ilusión, a la dignidad de las personas de haber estado un año intentando algo que se sabía a priori y que era imposible. Eso es lo que no puede ocurrir. Y yo creo que ahí tenemos un montón que desarrollar, que aprender, que conversar, pero primero era bajar la barrera y de hablar de esto. Y no como que aquel que no se pone en esta lista ordenada, que cuál es mejor que el otro, ya no vale, y que por lo tanto ya da lo mismo y saco roto, eso es el primer paso. Es decir, todo vale, sino que necesitamos gente bien preparada en la educación superior, cualquiera sea la carrera, pero que sea cierto que eso lo dominan y van a ser competentes en aquello que eligieron como profesión. Y para eso hay que permitir que ingresen aquellos que pueden recibirse en un tiempo prudente, no que estén adelante en la lista que el otro, eso no tiene sentido. Entonces, no sé si va a haber pruebas, pero tendrían que ser pruebas de ese tipo, no para ordenarlos, sino que para distinguir quién sí, quién no. Totalmente de acuerdo. O sea que son muy buenas noticias las que hemos tenido, estamos empezando un camino nuevo. Yo te quería preguntar, dado que vamos a experimentar y vamos a probar nuevas cosas y vamos a estar continuamente revisando los sistemas para adecuarse a las necesidades que tienen las universidades o los institutos y también los estudiantes, yo te quería preguntar por la gobernanza del nuevo sistema porque resulta que lo que vimos nosotros con la PSU es que el Consejo de Rectores fue extremadamente pasivo, no tomó las medidas, no hicieron los cambios a tiempo y eso no puede volver a ocurrir con este nuevo sistema y sin embargo cuando miramos el Consejo Asesor del nuevo sistema son solo rectores. ¿Crees tú que es una buena medida o que debiésemos incluir otras personas para remover un poco más el sistema y ser lo más exigente? Yo creo que el sistema nuevo obviamente que tiene enormes riesgos, ¿sí? No solo por estar continuos rectores, mucha gente decía, incluso cuando se discutía la ley, decían, pero va a depender del gobierno de turno. Yo decía, bueno, pero el gobierno de turno que sea da cuenta pública y se puede luchar contra ese gobierno y como que es todo muy abierto, muy expuesto, ¿no? Pero por supuesto que tiene riesgos de politización, riesgos de falta de continuidad, etcétera. Yo, tenemos la suerte de que tanto los rectores que conforman el Comité de Acceso como por lo menos hablo de ese comité, en el otro no sé cómo sea, conozco a algunos de sus miembros y me dan plena confianza. Y el equipo que hay en la Subsecretaría de Educación Superior, el ambiente ha sido extraordinariamente abierto, muy comprometido para discutirlo todo, muy respetuoso, o sea, partió muy bien, lo que no significa que no tenga riesgo. Hay dos cosas que le faltan, pero se supone que eso se va a instalar ahora. Por una parte se necesitan comités técnicos, comités de expertos, nosotros desde hace mucho tiempo, de hecho, las propuestas, las siete propuestas de cambio que por escrito presenté al CRUIS en mayo del 2017, tenía el séptimo punto Comité Técnico Internacional, a mí me parece fundamental también por la fe pública, de hecho, nosotros como DEMRE contratamos a unos expertos para que nos auditaran y nos evaluaran al final, nunca hicimos nada con eso porque igual era contratado por el DEMRE, o sea, éramos como juez y parte, quién nos va, pero en el sistema chileno, por lo menos de ciencia y tecnología, hace rato que está instalado, de que ni un solo proyecto grande está sin un Comité Técnico Internacional que hace evaluaciones sistemáticas, yo estuve en el Centro de Modelamiento Matemático y en el CIAE, el Centro de Investigación Avanzada en Educación, y una vez al año nos poníamos todos muy nerviosos y preparábamos muchas presentaciones muy lindas y venía este comité y se encerraba a puerta cerrada con los postdocs, con los investigadores jóvenes y después de eso al cabo de unos meses nos llegaba el informe y lo celebrábamos pero felices de que y nos daban buenas sugerencias, no es solo una auditoría, es también algo entre pares y yo creo que en particular en lo que tiene que ver con la admisión hay muchas cosas que es muy local, problemas locales y que no son universales y no todo el mundo sabe resolverlo, pero te van a dar buenas ideas, sugerencias, son muy buenas instancias de de garantizar la de que estamos haciéndolo bien, por lo tanto es bueno para la fe pública y también es una instancia de progreso, de de aprender cosas nuevas, de que te den buenas sugerencias, es muy importante tener un comité técnico, en el caso del CMM había un comité científico, en el CIAE también, en este caso creo que un comité técnico del más alto nivel, internacional, sin ningún conflicto de intereses, sin que pongas dos de la Católica y dos de las Chiles, eso no garantiza tampoco la fe pública, excepto que si son de muy alto nivel tú dices, sí, no estás para arriesgar su prestigio, pero de todos modos pienso que tiene que ser un comité internacional, puede tener chilenos, pero también con fuerte presencia extranjera. Y lo otro es la cosa de los actores, en esto, o sea, no hay solución técnica que se pare sola, la palabra en inglés de los stakeholders, los que, yo digo, los que padecen las consecuencias, tienen que estar, las decisiones tienen que incluir la voz de estos actores sociales que padecen las consecuencias, y esos son esencialmente el sistema escolar y el sistema de educación superior, ambos padecen las consecuencias, y por lo tanto tienen que estar en la mesa como quién es quien representa, si no hay nadie que represente a todos esos sistemas completos, entonces, pero yo creo que si existen en cambio muy buenos nombres, buenas personas que han pensado en esto, que son personas comprometidas con el problema y que no sería difícil, y yo creo que el ministerio está haciendo ambas cosas, ¿verdad? Yo tengo fe que lo que tenemos tiene riesgo, no es perfecto, pero se inició un camino que hay que mantenerse discutiendo de esto, yo creo que lo que hace la diferencia es más grande entre que una cosa funcione, se arme bien o no, tiene que ver con trabajo, o sea, cuánta gente se involucra en el problema y le pone cabeza, le pone mano, le pone mirada, hace preguntas, hace preguntas respecto y qué pasa si y uno tiene que buscar la respuesta en la evidencia, eso es muy importante, o sea, creo que lo más importante es eso, que haya discusión, mira, en una reunión con la prensa durante el tsunami que fue la PSU, en un momento les digo, respecto de todo esto, o sea, que dentro de todo estábamos en un excelente momento y por lo tanto todas las críticas tenían un potencial muy grande de que las usáramos bien, entonces digo, miren, en otros problemas severos que tenemos, se necesita plata para resolverlo y se necesitan leyes para resolverlo, no se resuelven sin un cambio legal y en este tenemos la suerte, no necesitamos ni leyes ni plata, lo único que se necesita son diálogos de calidad y la calidad de esos diálogos depende, claro, de la buena voluntad de las personas que quiera hacer participar en ellos, participar de una manera comprometida, respetuosa, inteligente, etcétera, pero también de la cantidad de cabeza que se le meta, de trabajo, eso pasa por organizar comités y trabajo y discutir y discutirlo públicamente, es todo lo que necesitamos, diálogos de calidad. Totalmente de acuerdo, pero pasaron 16 años Leonor desde que se inició por primera vez la PSU para que existiera esa voluntad política desde el CRUCH para poder hacer estos cambios, así que yo creo que estamos en un gran momento, una gran oportunidad y veremos entonces algunos cambios este año, ¿verdad? Sí, este año van a haber varios cambios, la prueba de lenguaje, se eliminaron dos secciones, son pruebas más cortas, la prueba de matemáticas, se le eliminó un cierto número de preguntas también, va a ser más corta y va a tener va a tener preguntas algunas, una minoría, unas pocas preguntas de distinto tipo, de hecho, las nuevas preguntas son poquitas las preguntas nuevas que son operativas, o sea, que van a valer en el puntaje, las más parecidas a lo que tenemos, la mayoría de las preguntas más distintas van a ser en pilotaje. Oye, y por último, ya para finalizar, finalizar, respecto del COVID-19 que ha hecho que tengamos que suspender las clases, incluso algunos hablan del peligro de perder el año escolar, ¿están adecuando ustedes los contenidos que van a preguntar en las pruebas para probablemente no considerar tal vez los contenidos de cuarto año debido a lo que estamos viviendo? Sí, hemos estado conversando con la unidad de currículum y con la subsecretaría de educación superior, marcamos todos los contenidos de cuarto medio que eran pocos en realidad en las pruebas y el ministerio por su parte había hecho una priorización de aprendizaje que les interesa más que son más centrales de manera de informar al sistema escolar decirle, mire, usted va a tener menos tiempo pero esto es lo que no puede dejar de pasar, de enseñar porque esto es más central, más relevante que otro. Y luego comparamos y estamos de acuerdo la próxima semana publicamos temario y en eso se ha considerado que si hay algo de cuarto medio tiene que estar en la lista del ministerio que son aprendizajes centrales. Muchas gracias Leonor, oye, te deseo mucho éxito en esta gran empresa y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias y también éxito y el centro de estudios públicos es importante en estos diálogos, ha sido una tribuna excelente y fue muy activo al comienzo de la PCU, creo que es un buen momento para retomar este tema. Así que ahí tenemos que estar colaborando en todo lo que ustedes quieran. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias, chau.